Hola como están amigos, bienvenidos a una cacería más en estos videos de recopilado de compras, de videojuegos, accesorios y demás aquí en D&A Video Games ¡Comenzamos! Pues ya estamos aquí amigos, una vez más ya teníamos rato que no hacíamos video pero pues aquí les traemos las nuevas ediciones son poquitas, pero sin embargo hay una que otra interesante que ojalá les guste, ¿sale? Pues vamos a comenzar por este ladito recuerden siempre utilizar su gel antibacterial su gelecito alcohol gel para limpiarse las manitas y cuidarse todavía del bicho raro hasta que se disipe también les recuerdo que le pueden dar like y suscribirse a este canal de Youtube estamos en el canal D&A Zona Play pero también en canal 3 y estamos en el Facebook en la página de D&A Video Games y bueno suscríbanse, compartan y ayúdenos a crecer, ¿vale? no les cuesta nada vámonos con estos jueguitos que tenemos por aquí este es de Gamecube Wreckless de Yakuza Missions tenemos también este de Sonic Heroes disculpen el time skip pero por aquí tenemos unas personas que ocupaban de nuestra ayuda bueno vamos también este FIFA Soccer 12 este de Grand Theft Auto 4 este FIFA 18 para Playstation 3 este Black Ops 2 para Playstation 3 este que creo que es una muy buena compra The King of Fighters Collection de Orochi Saga para Nintendo Wii este otro que también creo que es una muy buena compra el Sly Collection para Playstation 3 el Grand Theft Auto 5 para Playstation 3 para quienes anden buscando Batman Arkham Asylum para 360 y este juego de Playstation 2 que se llama Oni desarrollado por Rockstar y el estudio Pungie bueno estos son algunos de los juegos para consolas retro ya casi son retro verdad que compramos pero también tenemos otros otros jueguitos de consolas aún más retro todavía como son estos juegos de NES miren por aquí tenemos este de Punch Out este que es una edición especial porque se dejó de fabricar después de un tiempo entonces este trae a Mike Tyson Q-Bert 1943 un juego muy entretenido porque este Westernmania con el Hulk Hogan Friday The Trip The Thirteen bueno este viernes 13 Super Mario 3 este de como se llama doble triple Super Mario Bros con el Dog Hunt Ice Hockey y el Capitán Skyhawk bueno estos son los de NES vamos a acomodarlos por aquí y también tenemos otros de Super Nintendo bueno aquí está uno de NES también Super Mario Bros 2 y una vez voy a mencionar este jueguito que me dicen que valía pues algo algo significativo quien sabe si ustedes lo conocen pues fíganmelo este es de Sega Genesis el Mickey Mouse World of Illusion se me hizo muy lagueado cuando vi un gameplay no sé ustedes si lo conozcan vámonos pues con estos juegos de Super Nintendo Style Kicks Donkey Kong Country 3 Super Street Fighter 2 ya está muy deteriorada la calca pero si funcionó Mortal Kombat 3 Super Mario World que no debe faltar otro Super Mario World estos que pues por esta razón compré el lotecito Zombies 8 My Neighbor este del Spider-Man y este del Pato Duffy el Pato Lucas para los cuates también este otro de Robocop 3 Donkey Kong Country 2 y el Mario Kart Super Mario Kart estos son los de Super Nintendo amigos vámonos sobre acá tenemos este estuchito para mi Nintendo 2DS XL para quien ande ocupando uno este está muy 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 chévere y aquí abajito tenemos un Nintendo 2DS también nada más el detalle con este es que le falta la tapita de la batería pero de ahí en más está funcionando agradezco mucho a la gente que los trae y nos permite comprarlos bueno vámonos algo interesante este control de Halo para Xbox clásico según yo es una edición especial porque trae este lobito es original pero también nos encontramos con este control del día 1 del año 2013 para Xbox One este si está un poquito más dañado le faltan sus tapitas de aquí pero sobre todo le falta el botón de esta parte aquí interiormente lleva un sensor un botoncito y ese no lo trae pero el control funciona funciona de todo y quizás si sea algo no sé es de valor por ser desde el día 1 ya ustedes díganme en los comentarios amigos que opinan que conocen sobre estos controles y bueno pues también compramos esta especie de transfer pack con rumble pack memory pack y este jueguito de gameboy clásico que es el que trae varios jueguitos de los de los que salieron en el atari lo compramos junto con este gameboy advance pad que está en muy buen estado la verdad que si más le falta su tapita y funciona muy bien compramos también este control de Xbox One para quien ande buscando uno este es alámbrico pero trae aquí sus botones especiales para quien quiera setearlos y prende lucecitas también está muy chévere tenemos también más controles de Xbox One para quien ande buscando alguno aquí están miren originales compramos también este Xbox 360 con su kiné con su control y toda la onda para quien guste comprar uno pues aquí también disponibles compramos un par de Super Nintendos este es Junior y este otro este es el FAT un poquito maltratado pero igual funcionan bien nada más es la carcasa lo que está maltratado compramos también este Nintendo 64 con sus cables y su controlito funcionando bien compramos también estos Xbox de maquinita que traen multijuegos hay bastantes jueguitos para quien ande buscando uno compramos también y tenemos disponibles controles de Playstation 3 de Xbox 360 del Xbox clásico y pues ya llegando a la zona junk como le mencionamos aquí son cosas que tienen más desperfectos que qué cosa tenemos este Game Boy Advance Chris no lo he calado ojalá que funcione pero trae unas manchas ahí en la pantalla este Playstation 2 que no funciona no lo trajeron para piezas estos Nintendo NES que igual lo trajeron para piezas este me dijeron que no funcionaba este no lo he revisado y ya por último tenemos aquí en la zona junk unos tableros de maquinita retirados recientemente que pues si ocupan una palanca ocupan botones aquí hay disponibles monederos también bueno amigos esto es todo por el momento hay estos audífonos también audífonos gamer para Xbox One también están disponibles ¿sale? vámonos amigos les mando un super saludo a todos les recuerdo que si son gustosos pueden suscribirse a este canal y pues si nos está viendo en algún otro medio les recordamos que tenemos un canal de gameplays que es DNI Zona Play por aquí los tengo miren aquí están número de contacto también contacto directo y no me resta más que decirles que se cuiden que se sigan cuidando que cuiden a su familia y nos vemos hasta la próxima esto es DNI Video Games videojuegos que alegran tu día es Gracias por ver el video.